Ay como duele seguir creyendo en tus mentiras Como duele pensar que eras una dama Como duele pagar el precio por amarte Que mas quieres seguir contigo No creas eso la verdad ya no se puede Teniendo a otro y así quieres que me quede Ni por el putas por mucho que tu me ruegues Me beberé tu maldito recuerdo que me hiere Te dejaré ya para que si no me quieres Te olvidaré y te probaré que si se puede Voy a beber A beber, a beber y a beber A mi esta traga no me hará perder Te estas algo y cambio de mujer Ay Ian González como duele Y ahora vuelves Pidiendo que yo vuelva a estar contigo Mejor te largas, te lo advierto como amigo Porque de mi solo recibirás castigo No te fue bien Se nota el cambio Estas fea y lo que viene Pierdes tu tiempo por tu bien Ya no te quedes Todo se paga aquí en la tierra No te quejes Me beberé tu maldito recuerdo que me hiere Te dejaré ya para que si no me quieres Te olvidaré y te probaré que si se puede Voy a beber Voy a beber, a beber, a beber y a beber A mi esta traga no me hará perder Te estas algo y cambio de mujer Voy a beber, a beber, a beber y a beber A mi esta traga no me hará perder Te estas algo y cambio de mujer Bec de tu maldito recuerdo que el día Te vas a desaparecer Eres de tu maldito recuerdo que las mujeres